13 horas 22 minutos en la República Argentina. Este es el teléfono. 23 22 91 89. Bueno, está bien, señora, más lento. 23 22 21 89. ¿Qué quiere el teléfono? No, no. ¿Quiere la lapicera mía también para anotar? Para que los confundí. Son muy, que no ese es el número. Sí, pero dijiste 21. 11 23 22 9 1 8 9. Y eso que tengo a los anteojos, ¿eh? Bueno, a ver, ¿cuál es? 23 22 91 89. Ahora sí. Ya está el doctor Frasino con nosotros, lo presentamos y charlamos, vamos. Presenta Estudio Jurídico Frasino. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andamos? Bien, ¿puedo aportar algo de la charla anterior? Sí, claro. La toma de empleo. Toma de empleo. Dale. Yo puse un aviso. Sí. Seleccionamos doce personas, diez argentinos, una venezolana y una y una colombiana. Sí. Este, ¿quiénes vinieron a la entrevista? La venezolana y la colombiana. ¿El resto no? Ninguna, ninguno de los argentinos, de las argentinas que seleccionamos, y a cada una que le llamamos, le dijimos, mire, este, la llamamos por el puesto que usted se postula, por el tema de las remuneraciones, nosotros estamos cubiertos en el monto que usted está pidiendo, así que quédese tranquila. Ajá. O sea que... ¿Y cuál era la contra? No lo sé, no vinieron. O sea, ya la segunda vez que me pasa. ¿Abogados? Administrativa. ¿Administrativa? Administrativa, asistente legal para estudios jurídicos. Viste que tiene, bueno, dos millones de personas. Sí. No hubo dos millones. O sea, y los cien mil y pico que fueron ahí a la rural y qué sé yo, que todo el mundo te dice... Estaban ocupados en otra cosa. No. No, pero en la segunda vez que pasa. Es raro este país. Sí, sí, es muy raro. No, no consiguen. No, no. Y en este caso estamos. Pedíamos una persona con estudios secundarios, nada más. Ajá. Nada más que eso. O sea, no era mucho. Ay, 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 bueno, contamos un poquito y también antes de meternos de lleno en el tema jubilados, etcétera, el tema este de las pensiones. Bueno, mirá. Que se está discutiendo y tanto, quién tiene razón, qué mal se está haciendo algo mal. Mirá, yo no voy a agregar a la información que ya está en los diarios porque sería como leerles las noticias. Yo soy abogado de la UBA, tengo un posgrado en derecho provisional, con lo cual yo el sistema de seguridad social lo veo de otra manera. Ajá. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Primero y el principal claramente está cambiando el país. Esto no es ni mejor ni peor, es distinto. Está cambiando el país. Donde la gente se podía jubilar a los 60 años, las mujeres, los hombres a los 65, con aportes, sin aportes, digamos, de cualquier manera te jubilabas. Ese sistema, del punto de vista de, digamos, de la seguridad social es óptimo, del punto de vista económico para un país es una porquería porque, por dos motivos, primero porque no incentivás a la gente que aporte, con lo cual el sistema es totalmente... Es injusto. Es injusto. Es injusto. Y el segundo tema que es injusto, que vos tenés una persona que trabajó 35 años que cobra casi lo mismo que una que no. Claro. Y eso se lograba estafando a los jubilados, por eso la reparación histórica, claro, si vos tenías que cobrar 20.000, te pagaban 7.000 y haces juicio si querés los 20.000. Después salió la reparación histórica y en lugar de 7 te ofrecen 8. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de seguridad social cambia. ¿Por qué cambia? Y porque se reduce. Fíjate las reducciones. Primero el tema de la PUAM. Sale la pensión universal a adulto mayor, con lo cual las mujeres... ¿Qué es la PUAM? ¿Qué es eso? Es una pensión, que es una especie de jubilación, pero en realidad es una pensión que cobrase el 80% de la mínima. Bien. ¿Quiénes pueden acceder a esta PUAM? Todas las personas que tengan más de 65 años, que sean argentinos o que tengan 20 años de residencia en el país. A estas personas, sin ninguna pregunta, le otorgan esta pensión, que tiene el PAMI, con lo cual la contingencia a la vejez o al adulto mayor, está cubierta. Pero ¿qué pasa? Esto atrás tiene un trafondo. Primero, que no le pagan lo que corresponde, porque le limpian los aportes que tienen para atrás. O sea, si vos, por ejemplo, tenés 15 años de aporte, y como no completás los 30 años, te dan esta PUAM, pero no te hacen el cálculo por las 120 remuneraciones. O sea, vos te podías haber jubilado con el sistema de moratorias, capaz que con una jubilación de 15 a 20 lucas, hoy te dan 5.115. Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Hay reducción de reducción de la edad jubilatoria, perdón, aumenta la edad jubilatoria para la mujer, porque no puede acceder a los 60 años. Hablan de los 65, 70 y 70, ¿no? No, no, no. Lo que digo es que vos, una mujer de 60 años, sin aporte, no se puede jubilar. No se puede. Se puede jubilar a los 65 años. Ok. Después, hay una reducción de las pensiones no contributivas, que es esta última noticia. Entonces, claro, todo tiende a achicarse, achicarse. Ahora, yo te hago una pregunta. Ahí hablan, dieron de baja 70.000 pensiones, ¿no? En el caso de discapacitados, por ejemplo. Sí. Ahora, dicen que tiraban pensiones para cualquiera. Bueno, eso sí. El gobierno que se fue. Entonces, para, yo, la verdad, yo quiero que cobre quien realmente lo merece. Bueno, pero para eso. No, aún vivo que porque, este, y conozco, ¿eh? Que le hicieron alguna cosa y sacaban autos, este, con el descuento por discapacidad, y cuando era la madre, no él, este, bueno, viste, ahora, 70.000, ¿sobraban la tiraban esa guita? No, no, lo que pasa es que cuando vos querés cortar, viste, cuando vos tenés un sistema que está destrozado, ajá. Vos ahí adentro lo podés agarrar y cortar todo, diciendo, bueno, ok, borró ni cuenta no, estamos hablando de gente con discapacidad. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho el gobierno si quería hacer las cosas como corresponde? Es haber citado de a tandas, revisar que tengan la invalidez realmente, y ahí empezar a recortar, porque recortaban a quien no le correspondía. Ah. ¿Cómo funcionaba este sistema que vos decís, muy corrupto? Iban a los hospitales al al hospital del municipio tal, el director médico estaba entongado con el intendente, le firmaba la discapacidad, y le daban la pensión no contributiva por invalidez a gente que no le corresponde. Pero de esta manera, le están sacando la jubilación, la pensión. Porque hoy escuchaba, aquel que se la sacaron, cuando verdaderamente le corresponde, automáticamente se la reincorporan, y si es retroactivo también, pero, a ver, la perdieron un mes, dos meses, y tampoco es lo que corresponde. No. Ahora, ¿no está informatizado esto, nada? No, bueno, justamente, lo que pasa es que sacaron un decreto de Menem, que tenía que cumplir con determinadas cuestiones objetivas. Sí. No podía tener su pareja, este, un sueldo que triplique la mínima, su pareja, su cónyuge no puede estar jubilado, aunque sea con la mínima, no puede tener un auto a nombre de esa persona, entonces, en realidad, vos pensás que para que te den una pensión por invalidez, tenés que tener el 76% de discapacidad laboral, 76%, estás hecho pelota. Sí. Entonces, esta persona no solamente necesita esa pensión, que estamos hablando de cuatro mil y pico de mango, no estamos hablando de diez mil pesos, ¿no? Sí, pero más miserable como ser humano el que la pedía sin necesitarla. Somos argentinos. Sí, bueno, no, pero yo no me meto en eso. Bueno, está bien. Que te diga, hay tanto corrupto donde miramos, Adrián. Pero está bien, pero los políticos que nos eligen, nos elegimos nosotros, entonces, si nosotros sabemos que eso pasa, ¿por qué seguimos votando el intendente que lo hace? Bueno, entonces, de esta manera, a ver, borramos a todos los... ¿y cuántos van a quedar? No se sabe. No, bueno, lo que pasa, lo que pasa que en realidad... Si sacaron 70 mil, pero que este tema, ¿sabés qué pasa, Eduardo? Que este tema no invalida, digamos, no es que te limpia la corrupción que vos estás haciendo mención. Estás haciendo un corte solamente económico. ¿Qué decís? Yo necesito ahorrar tanta guita, con este decreto doy de baja tantas pensiones no contributivas y me ahorro tanta plata. Cuando en realidad la cosa debiera ser otra cosa. ¿Cuál debiera ser? Vamos a ver quiénes son las personas que tienen invalidez y las que no. Lo primero. Ya ahí te aseguro que te queda la mitad. ¿Preguntas para el doctor? Buenos días, soy monotributista, pagué toda la deuda, me faltan dos años para jubilarme. ¿Tendré algún inconveniente? Lili, que es costurera y vive en Vicente López. Bueno, Lili, para poder jubilarte tenés que tener 30 años de aporte. Este, si ella cumple años dentro de dos años y es antes de septiembre del 2019, ella puede entrar en la moratoria para regularizar, con lo cual, si no tiene los 30 años y cumple antes de septiembre del 2019 y está aportando como monotributista, no importa que tenga deuda, porque eso se puede regularizar y si te sobran años, esa deuda se puede prescribir por el artículo primero de la ley 25.321. O sea que, mi recomendación es que sigas aportando, porque no sabemos si van a cambiar las leyes jubilatorias y hoy es importante aportar, como debiera haber sido siempre. Soy taxista, tengo 60 años y 38 años de aportes. ¿Me puedo jubilar? Sí, te podés jubilar si tenés, este, si vas aportando en la categoría B prima y tenés todos los, o sea, primero, muchos taxistas dicen que tienen aportes, pero el tema es que hayan aportado todos los meses, no algunos. Entonces, si vos tenés todos los meses aportados en la categoría B prima, tenés las pruebas suficientes como para decir que vos fuiste taxista hace más de 30 años, sí te podés jubilar. ¿Y tiene que haber aportado todos los 30 años? Y claro, por supuesto. Claro. Por supuesto. Ininterrumpidamente. No, no, no. Ah. No son los últimos. No son los últimos. Ah, ah. No, no. Vos tenés que tener 30 años como taxista. Ok. Este, y este, si tenés más años, digamos, está bien porque te aumenta la jubilación. Pero tenés que tener 30 años como taxista en la categoría de taxista. Perfecto. Eh, dice esta persona, no hice juicio, quiero saber cuánto tiempo va a demorar ANSES en ofertar la reparación histórica. Dice que tiene la reparación, pero sobre la pensión. Sí, bueno, hay un millón trescientas mil personas que no tienen la oferta de las dos millones y medio de personas. Estas ofertas ANSES vienen con un cartelito que es muy gracioso que dice, durante el transcurso del mes le vamos a dar su oferta. Ah. Pasa el otro mes, dice, durante el transcurso del mes siguiente, y así mes siguiente, y mes siguiente. La realidad es que ellos legalmente tienen tres años para hacer la oferta, este, están haciendo la oferta de acuerdo al presupuesto que van teniendo, porque obviamente, pues viste, uno no tiene que ser muy. ¿Se puede averiguar sin esperar ahí en la pantalla? Sí, por supuesto, si vos vas a un profesional, este, te va a hacer la cuenta de cuánto debieras cobrar judicialmente, de cuánto debieras cobrar por tu reparación histórica, y qué retroactivo estarías resignando en el caso de que aceptes la reparación histórica. Eduardo de Merlo dice, a mi suegro, que estaba cobrando más o menos cinco mil, con la reparación histórica le dan mil ochocientos pesos más por mes. Dice, no sé en cuántas cuotas. La pregunta es si se va a modificar el importe que él cobra cinco mil o siempre va a hacer eso más mil ochocientos. No, en realidad, este, él no cobra más cinco mil, porque él cobra seis mil tres noventa y cuatro, que es la mínima, y ese, y ese porcentaje que le van aumentando, en realidad se aumenta en todos los marzo y septiembre con la, con el aumento de, de aumentos de la ley jubilatoria. En realidad, yo lo que le recomiendo a todos los que tienen oferta de reparación histórica, que consulten con un profesional para saber si les corresponde ese dinero, si les corresponde más dinero, porque las diferencias son muy grandes. La reparación histórica, como decía mi abuela, son muy amarretas. Dos más, a ver. Buenos días, tengo cincuenta años y trabajé en relación de dependencia dieciocho años, me gustaría saber si puedo empezar a pagar monotributo para poder jubilarme en tiempo y forma. Angélica de San Justo. Y Angélica, obvio, no, si, porque si no, no llegás a a jubilarte. Ella tiene cincuenta años y tiene dieciocho años de aportes, con lo cual, si se aporta diez años, va a tener veintiocho años, le van a faltar dos, pero este, es clave que que siga aportando, porque ella los, digamos, ponele que no haya moratorias, ella los sesenta y un años y tres y cuatro meses se podría jubilar con los treinta años de aportes. O sea que sí aportar. Aportar, sí, 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 sí. Tenés que aportar todos los meses. Una más. Dice, consulto, porque soy jubilada pensionada y no se dio cuenta que ya estaba cobrando la reparación histórica, dice. ANSES dijo que debo contestar por sí o por no, si la quiero o no aceptar. El abogado respondió que me corresponde. Principal que todas las personas que están pagando la reparación histórica en forma automática es una gran, una gran posibilidad, una gran ventaja que tienen de poder iniciar el juicio y sin contestar si acepta o no acepta la reparación histórica, aún aceptando la reparación histórica, digamos, si no se homologa judicialmente, vos estás liberado judicialmente como para poder iniciar acciones. Con lo cual, vos podés aceptarla, pero lo mejor es que vayas a ser un profesional para que te diga qué hacer. Acordate que para hacer una reparación histórica es necesaria la asistencia letrada, eso lo dice la ley. El doctor Adrián Fracino es abogado previsional, ¿podemos poner el teléfono después ahí en Facebook? Sí. O en WhatsApp. Dale. Así se pueden comunicar con el doctor, el número es 5275-1200. Es el estudio, ¿no? Exactamente. 5275-1200. Gracias Adrián. Gracias Eduardo. Muchas gracias. Seguimos así. Presentó Estudio Jurídico Fracino, 5275-1200. Gracias.